Son las 8 con 11 minutos. Saludamos a Patricia Venegas, que está todos los miércoles con nosotros, que trae su blog de notas. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien. ¿Cómo estás tú, Pati? Muy bien. ¿Cómo te fue en tu incursión en la zona sur, en la zona de las lluvias? Fue complejo, digamos, porque estaba lloviendo bastante. Sobreviviste. Pero ¿sabes qué? Mucho frío y viento. Hay gente que me mandó fotografías de cómo yo me veía en ese momento al aire. Y quiero explicar que no usé paraguas porque había un viento tremendo. Entonces, no es que yo quiera parecer como pollo mojado frente a todo el mundo, sino que no tiene un sentido usar un paraguas frente a esas circunstancias. No, pero no te vimos adentro del agua y ese tipo de escenas. No, no, no. Era todo muy sobrio, no te preocupes. Yo te decía que había una legítima preocupación de la audiencia de esta radio, de este programa, por tu condición de salud, digamos, que estaba muy desabrigada. Lo otro está todo fuera de discusión. No, no, sí estaba abrigada, estaba bien. Lo que pasa es que a lo mejor fue mucho rato ahí bajo el agua, pero tengo un refrio que aún se mantiene, pero estamos recuperándonos rápidamente. Pero estás aquí, que lo importante, mira, Rafa Cabada, que no anduvo en eso, está con licencia, viste, y que se muere que es el duro que ha estado. Pero un tema de edad también, a lo mejor, ¿no? No, pero por qué teníamos que llegar a eso, no era necesario. Un saludo a Rafa, que se recupere prontamente. Está muy bien que preste atención a su estado de salud y no sea siempre ahí como, siempre bien. Ya, Pati, a ver, tú traes un tema que es muy... Y un tema serio. Muy serio. Es un tema muy difícil, muy difícil incluso de abordar, así, y de plantearlo. Pongamos el contexto que tiene que ver con la noticia del momento, porque se ha informado, por parte del Ministerio de Salud, de la suspensión de terapias hormonales para cambio de género en niños y adolescentes. Hay un programa, un plan, digamos, que facilita este tratamiento para niños, niñas y adolescentes, aunque también esto se hace en el mundo privado. En el sector público y en el sector privado. Y en ambos mundos está teniendo dificultades la aplicación de estas terapias, ¿no? Claro. A ver, ¿qué es lo que ha pasado y por qué se toma la decisión de esta suspensión? Es una suspensión que no se considera definitiva, por cierto, ¿no? Para nada. Esto es una determinación que toma el Ministerio de Salud, donde sugiere a la Red Asistencial Pública y Privada aplazar el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores de pubertad y hormonas cruzadas para niños, niñas y adolescentes. Esto hasta que se desarrollen ciertos lineamientos técnicos. Por lo tanto, es algo que significa en términos prácticos que no se producen nuevos ingresos de niños o niñas o adolescentes para iniciar ese proceso de tratamiento hormonal. Lo cual no quiere decir que no vayan a estar siendo parte del proceso de acompañamiento, porque esto es más amplio. Exacto. Se refiere netamente al tema hormonal. Ya. Porque este proceso de cambio de género no solo involucra esta cuestión de los bloqueadores de pubertad. Exactamente. O sea, eso es un aspecto, ¿no? Tal cual. A veces la discusión se centra en ese aspecto, pero esta es una cuestión que tiene un acompañamiento psicológico, una, bueno, una cuestión que tiene que partir en la familia, pero que sabemos genera muchas dificultades, ¿no? Muchas dudas primero, y por lo tanto es importantísimo tener ese apoyo, esa asistencia. Ese acompañamiento, así es como lo definen ellos en el Ministerio de Salud, y estos son lineamientos que ellos dan, y claro, hay que en el sistema privado también van a tomar sus propias decisiones al respecto. En términos generales tú tienes los tratamientos psicológicos, conductuales, luego están estos tratamientos con bloqueadores de la pubertad, que finalmente como para tener un poco más de tiempo para que puedan ir tomando determinaciones esos niños o niñas o adolescentes, y luego las hormonas cruzadas, que ya es directamente cuando inicia el proceso de transición, y ya una etapa final que tiene que ver con las cirugías. De acuerdo a lo que yo estuve averiguando y consultando, los que tienen consecuencias ya de tipo irreversible es cuando inicias un proceso de hormonas cruzadas y, por supuesto, una cirugía. En el caso de lo que tiene que ver con los bloqueadores de pubertad, eso no tienen esas consecuencias, porque de hecho es algo que se aplica cuando hay una pubertad precoz. ¿Eso qué lo determina? El tratante. Claro, exactamente. Y, por supuesto, con autorización de la familia. Lógico. Ahora, en ese acuerdo, sabemos que se han producido muchas dificultades, y hace poco un reportaje que sacó la Radio Bio Bio daba cuenta de algunos testimonios donde, bueno, los papás eran muy críticos de este sistema, y se argumenta, y se ha argumentado, digamos, hay organizaciones también que así lo plantean, que hay como una suerte de adoctrinamiento, y que muchos doctores están un poco en esa línea, ¿no? De más o menos empujar a los niños a un cambio de género cuando todavía eventualmente podrían quedar algunos pasos que dar. Pero también conocemos que existe un sufrimiento que se ha manifestado también en otros reportajes y en otras aproximaciones periodísticas de niños que no son entendidos en esta necesidad, ¿no? O que no, hasta hace algún tiempo, contaban con las posibilidades de que esto ocurriera. O, como me contaban hoy día, lo que ocurría muchas veces es que estos adolescentes lo que hacían era tratar de buscar algún tipo de tratamiento por su cuenta, tomar un montón de método anticonceptivo, siete pastillas en un día, para tratar de ir logrando estos procesos de verse complementado en su proceso de transición, pero de mala manera, y por lo tanto ahí es donde surgen estos otros sistemas para ir acompañando a quienes ya han tomado esa decisión. Si el cuestionamiento acá tiene que ver con que a qué edad esto ya se puede ir determinando. Ahora, las decisiones que están asociadas a suspender estas terapias, ¿por qué ocurre, digamos? ¿Tiene que ver con esos cuestionamientos? ¿Con el cuestionamiento de padres, de familia, con la posibilidad de que esto sea irreversible, y que hay casos donde, bueno, después la situación de esos niños, niñas, ha podido cambiar eventualmente? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con los métodos utilizados? Con los métodos utilizados. Lo que pasa es que, yo creo que, a ver, esto tiene un fondo común, y que tiene que ver con los miedos y angustias, tanto de padres, madres, como también de aquellos que están enfrentando estos procesos. Y es también un sentido de protección. Probablemente muchos papás y mamás que, bueno, no saben qué hacer, que se asustan, que quieren protegerlo, porque las personas trans son víctimas de violencia. Mucho más, tal vez, que un niño o niña que no esté pasando por el proceso de estas características. Entonces, tiene que ver con ese desconocimiento, la incertidumbre, y puntualmente lo que hace este reportaje, que también tiene varias críticas, que es de la radio Bio Bio, que se llama Pubertad Interrumpida, niños trans que inician tratamiento hormonal en medio de controversias, lo que plantea es que es una mirada muy desde los padres, no desde lo que van pasando las personas trans. O de ciertos padres. Y de ciertos padres. Porque hay padres, y yo también he conocido este testimonio, de padres y madres, que han sufrido con sus hijos el, digamos, el peregrinaje, digamos, por distintas instancias, buscando una solución para que efectivamente pueda ocurrir ese cambio en sus hijos. Y hasta hace algún tiempo no tenían esa respuesta. No tenían ninguna de esas. Y eso era una angustia, digamos, compartida finalmente. Con el temor. Pero aquí está el otro temor que uno no entiende, ¿no? Claro. Un padre que se enfrenta a un hijo que le está planteando esto. De manera abrupta muchas veces. Exactamente. Creyendo que a lo mejor esa es una reflexión que tienen sus hijos en el momento, y tal vez es algo que ya venía desde hace mucho tiempo atrás. Y que se enfrenta a los médicos tratantes que le dicen, sí, usted tiene que empezar a entender que esto va a cambiar. Y ahí viene como el choque. Es que lo que plantea también ahí el reportaje, aparte de esta crítica que se hace en el sentido de que no recoge tanto la mirada de la sufrimiento y de la angustia por la que pasan, quienes hacen este camino de transición, también hay un cuestionamiento de parte de los adultos sobre cómo les van planteando a ellos el tema. Según el reportaje, muchos de ellos vienen y le dicen, bueno, ustedes tienen que asumir este duelo, tienen que asumir que su hijo o hija murió, y ahora se inicia otro proceso, y como que todo esto sería muy rápido, y por lo tanto tampoco les deja un margen de acción como para poder asimilar lo que está ocurriendo. Dan acá ellos casos de éxitos de transición, o de personas que finalmente creían o sentían una determinada identidad, y finalmente con una serie de terapias, familiares, etcétera, se dan cuenta que eso no es así. A mí me parece genial que se recurra en este tipo de situaciones a la mayor cantidad de terapias y opiniones y miradas multidisciplinarias, y creo que eso es algo que se puede recoger bien de este reportaje, y eso va a ayudar hacia un sentido o hacia otro sentido a las familias que estén atravesando por este momento. Pero enciende lamentablemente creo que este reportaje las alarmas en un sentido de que aquí habría como una especie de moda o de interés o de ciertos sectores como por llevarlos a todos a una terapia hormonal o hacer estos procesos de manera muy rápida como sin haber tenido diagnósticos con la precisión adecuada que requiere una decisión de estas características. En ese sentido, creo que una de las confusiones que genera acá tiene que ver precisamente con los tratamientos que tienen que ver con detener la pubertad precoz, porque de acuerdo a los profesionales, a los médicos con los que yo conversé, eso no tiene consecuencias irreversibles. Insisto, es solamente como para ganar tiempo para que vayan tomando esa decisión y que es lo mismo que ocurre con otros niños o niñas que tienen una pubertad precoz y para que alcancen a, por ejemplo, desarrollar una talla, una estatura adecuada, se requiere retrasar esos procesos y eso yo creo que muchos pueden conocer algunos casos después de cierto tiempo lo dejan de tomar y no tiene mayores implicancias. Hay que también considerar aquí que hay cuestiones bien relevantes que pasan en todos los ámbitos de nuestra vida social, y en la salud se marca muy profundamente, que es la desigualdad y las diferencias que se pueden dar en un segmento social, digamos que tiene otros recursos, que tiene otras posibilidades, otro tipo de aproximación, a los mundos más vulnerables donde se enfrentan estos temas y yo creo que se enfrentan muy recurrentemente, cada vez más, con muy pocas herramientas y donde es muy necesario que existan estos policlínicos dedicados a los temas de trans, que trabajan con infancia, que atienden todo tipo de situaciones y que necesitan más que nadie ese apoyo. Y eso, yo sé que se ha hecho un trabajo ahí en varios lugares, que ha costado levantarlo, pero que se esté cuestionando hoy día a partir de estas situaciones que pueden ser muy legítimas y digamos muy atendibles, también es un problema, porque es una realidad que no se puede ocultar. Una conclusión evidente, después de leer y escuchar y mirar muchas entrevistas y de distintas miradas, es que las personas trans existen y han existido toda la vida y van a seguir existiendo, queramos o no queramos, tengamos la mirada que tengamos, existan o no existan organizaciones que apoyen o no a quienes inician ese camino, eso es así y va a seguir ocurriendo de todas maneras. Lo que ocurre en el caso puntual de los menores de edad es que además tienen que enfrentar situaciones de mucha angustia, de confusión, de miedo. Y además soportar el prejuicio social. El prejuicio social, de cómo no sentirse culpable de que la felicidad de esta familia a lo mejor va a pasar por ti. Y ese cuestionamiento que ha surgido respecto de que están haciéndose parte de un discurso, como que están asimilando un discurso, pero que no es realmente lo que les está pasando, sino que están... Sí, a mí me parece súper bien que se analicen toda la alternativa, que se analice también, por ejemplo, cuál es el efecto que pueden tener las redes sociales sobre las decisiones que van tomando aquellos que están en una edad en la cual hay una exploración y definición de su identidad. Pero también lo que me comentaba alguien que trabaja en este tema es que una cosa son las expresiones masculinas que las puede adquirir alguien precisamente porque, no sé, por la ropa, por lo que ve en las redes, por lo que puede estar de moda, etcétera. Y otra es una identidad masculina. La idea de enfrentar todos estos procesos con equipos multidisciplinarios, que se hagan todos los diagnósticos y los procesos profesionales detrás, es poder diferenciar, por ejemplo, entre lo que es una expresión masculina y una identidad masculina, o al revés en el caso de la... Yo entiendo que en ese sentido se ha avanzado muchísimo. O sea, que no es una cuestión de una tincada o que no es una cuestión de una observación sencilla, sino que hay especialistas que han estudiado estos temas y que precisamente están en condiciones de hacer una evaluación seria respecto de esto para evitar precisamente el sufrimiento de las personas, el prejuicio social y el castigo. Claro, claro. Y por eso llama la atención porque nadie podría pensar que la Clínica de la Católica tiene una mirada ultraliberal, sabemos que es más bien conservadora en el mundo trans, ¿no? Claro, exacto. Y la Católica lo hace. Y es la que aparece muy cuestionada en este reportaje. Y también eso fue algo que llamó muchísimo la atención. ¿Y qué pasa con esa unidad de la Católica hoy día? Está también en pausa lo que dice la relación, entiendo yo, con los tratamientos hormonales, pero por otro motivo, según la información que me dan hoy día, es que una de las causas que influiría, bueno, aparte de este debate que se está desarrollando, por supuesto, también hay una encíclica del Papa Francisco que apunta a cuestionar estos temas de transición de género. Y ahí eso, por eso lo menciono, porque, insisto, la Católica no es precisamente la clínica más liberal en todos estos aspectos, como para pensar que, bueno, mira, estamos aquí incentivando todo este tipo de terapia. Pero, por ejemplo, ¿podría haber aplicación de objeción de conciencia acá? Si es que algún profesional no lo quisiera desarrollar el proceso de tratamiento, por supuesto, pero me imagino yo que quienes trabajan en esas unidades son personas especializadas y que quieren realizar este proceso de acompañamiento de la mejor manera. Yo creo que, a lo mejor, también es una opinión como recogiendo las percepciones, porque no me parece mal que también se recojan las opiniones de los papás y las mamás, y también lo pasan mal en ese momento de incertidumbre, que tiene que ver cómo se trabaja con ellos, cómo se, la prioridad, por supuesto, que es el niño, niña y adolescente, pero también el modo en que se va trabajando con ellos para que este duelo que van a vivir, si es que se transforma en eso, o si es que se avanza hacia otro camino, sea algo medianamente que lo puedan comprender. Es que nuestra sociedad también ha avanzado hacia esta idea de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Y aquí estamos hablando precisamente de eso. Y ese avance, entonces, que es un avance social, un avance importante, tiene que comprometerse con ese tipo de pasos también. Claro, claro. Bueno, si se supone que los adolescentes tienen responsabilidad penal desde cierta edad, ¿por qué no podrían también tener una opinión? ¿Qué bordes, qué límites tiene eso? Lógicamente que es una discusión súper relevante. Y por supuesto que, insisto, siempre pasando por todos los procesos de diagnóstico que implique poder diferenciar una situación como esta, de a lo mejor de otro tipo de trastorno. Estoy pensando, por ejemplo, una niña que a lo mejor quiere ser niño porque se siente más segura. Es que es verdad que también puede pasar una situación de esas características, porque es difícil enfrentar al mundo cuando pasas de niña a adolescente y resulta que te toca enfrentar a adultos que a lo mejor te dicen cosas, te resulta violento. Entonces, claro, pero la idea, insisto, de pasar por todos estos procesos es que vaya existiendo una diferenciación. Y lo que me contaban también es que muchas veces desde muy pequeño ya vas advirtiendo ciertos aspectos en que ese niño o niña se identifica de una manera. Va más allá que si juega o no con un autito, cuando tiene que ver con el estereotipo. O se adoptó un discurso, como es lo que se argumenta mucho, ¿no? Claro. Se adoptó un discurso, digamos, como... Pero solo para que no se me pase el dato, es que también en esto influyó el informe CAS, que es uno que se hizo en Reino Unido, donde también ahí hay una... ¿CAS no tiene que ver con José Antonio CAS? Sí, yo sé que es... Pero no, este no se escribe así, pero es con C. Ah, ah. Y no tiene T final. Pero es interesante porque ahí, claro, es un cierto... Yo diría, porque aquí cada uno agarra los argumentos de acuerdo a lo que piensa, y va publicando los extractos de acuerdo a eso. Yo lo interpreto más bien como una mirada de cautela, de producción, como para decir, mire, vamos paso a paso, revisando, no acelerar los procesos. El comunicado del Ministerio de Salud, que firmaba la ministra Aguilera, tenía que ver con eso, con que se iba a hacer una suspensión para recopilar antecedentes y poder hacer una presentación, digamos, que considere aspectos que aparentemente no se estaban considerando, en fin, para retomarlos, ¿no? Porque no hablaba de una, digamos, cancelación de estas terapias, sino de una suspensión temporal para acumular información. Desarrollar de mejor manera esos lineamientos. Exactamente, y despejar probablemente las dudas que se han planteado. Uy, ya estamos terminando. Pero solo la Sociedad Chilena de Pediatría, que también publicó un comunicado y donde ellos dicen que esta es una herramienta que salva vidas, lo que tiene que ver con el uso de los bloqueadores puberales, se usan hace 40 años para tratar la pubertad precoz y que hay amplia evidencia científica que los avala en eficiencia y seguridad. Ya. Temón, temazo. Muchas gracias, Patti, por traerlo hoy día al programa. Son las 8 con 29.